...en forma, como ha dicho el alcalde muy bien, no de un estudio más, no de un diagnóstico de realidades ya muy diagnosticadas, sino que el fruto de este trabajo tiene que ser efectivamente un plan de acción para posicionar Montería y todo su departamento, toda su área de influencia en el epicentro de producción agropecuaria de este país. Por tanto, lo que estamos intentando es vertebrar una estrategia efectiva basada en un profundo conocimiento de la realidad que ustedes nos pueden y nos tendrán que ayudar muchísimo, porque ustedes son los poseedores del conocimiento profundo de lo que tienen entre manos. Lo que tenemos es que articular una estrategia de competitividad y este ha sido el encargo que yo quiero agradecer al BID, a fin de ter, y también y mucho el liderazgo de la alcaldía y del alcalde de Montería, que efectivamente cree que en la competitividad, en ganar competitividad, hay la base de poder desarrollar más y mejor una estrategia de ciudad que después pueda proveer, efectivamente, pues los derechos de los ciudadanos, el desarrollo urbano de la ciudad, el posicionamiento, la proyección de Montería. Los territorios... Los territorios...